Hola a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Luisa y hoy les traigo un nuevo video donde aclaro la diferencia entre los conceptos de peligro y riesgo. ¡Empecemos! Es natural que cuando se tiene una conversación en temas de seguridad y salud en el trabajo, los términos peligro y riesgo se intercambian constantemente. En primer lugar, porque los dos no representan algo que puede afectar o causar daño a la salud. Y en segundo lugar, porque están íntimamente relacionados, sin embargo, significan cosas diferentes. Empecemos por revisar las definiciones. En primer lugar, peligro. Según la norma OSHA 18001, es toda fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas o una combinación de estas dos. Y de acuerdo con la norma ISO 45001, puede ser fuente, situaciones peligrosas, circunstancias con el potencial de exposición o actos que conducen a causar lesiones y deterioro en la salud. Vemos que se adiciona la palabra circunstancias y se puede decir que la diferencia entre situación y circunstancias es que la primera es controlable a través del accionar del hombre. Por el contrario, las circunstancias son condiciones o características que nos rodean e influyen y sobre las cuales no tenemos control. También se suma la palabra exposición, la cual es pieza clave para que se genere el daño, ya sea en términos de lesión o de enfermedad. Ahora bien, basada en estas definiciones, la guía técnica colombiana GTC 45 clasifica los peligros en siete. Primero, biológico, es la exposición a microorganismos que pueden dar lugar a enfermedades. Segundo, peligro físico, es un agente, factor o circunstancia que puede causar daño con o sin contacto. Tercero, químico, es la exposición no controlada a agentes químicos, la cual puede producir efectos agudos o crónicos y la aparición de enfermedades. Cuarto, psicosocial, son las deficiencias en el diseño, la organización y la gestión del trabajo, así como de un escaso contexto social del trabajo que puede producir resultados psicológicos y sociales negativos. Quinto, peligros biomecánicos, que son el conjunto de atributos o elementos de una tarea que aumentan la posibilidad de que un individuo o usuario expuesto a ellos desarrolle una lesión. Condiciones de seguridad, son las condiciones materiales que pueden dar lugar a accidentes de trabajo. Y por último, los fenómenos naturales, que son fenómenos meteorológicos y climáticos severos y extremos que pudieran generar daño. Otra definición que me ha parecido muy adecuada para terminar de comprender es la dada por la norma oficial mexicana 030 de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, donde dice que peligro son las características o propiedades intrínsecas de los agentes o las condiciones presentes en el ambiente laboral, y su grado de peligrosidad se obtiene al evaluar la potencialidad del efecto que pueden generar o provocar dichas características o propiedades de los agentes o condiciones. De acuerdo con la definición anterior, las características o propiedades intrínsecas hacen alusión a los atributos que ya posee por su naturaleza el agente o condición. Por ejemplo, la gasolina, ya sea por su manejo o almacenamiento, tiene la propiedad de ser inflamable. El TNT, de ser explosivo, una instalación eléctrica energizada, tiene la característica peligrosa de generar energía eléctrica. El trabajo en una escalera portátil o en un andamio de por sí solo me expone al trabajo en la altura y el trabajo con máquinas industriales me expone al ruido y a la vibración. Por su parte, el grado de peligrosidad se puede expresar a través de magnitudes o medidas de sus características o propiedades. Por ejemplo, la temperatura de inflamabilidad en grados Celsius, el voltaje en voltios, la fuerza en kilopondio, el nivel de ruido en decibeles y la concentración de un tóxico en partes por millón o miligramos por metro cúbico. Habiendo visto lo que es el peligro, pasemos a las definiciones de riesgo. De acuerdo con la norma OSHA 18001, el riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligroso y la severidad de lesión o enfermedad que puede ser causada por ese evento o esa exposición. Entonces, recuerdan que la definición que OSHA nos da sobre el peligro dice que es la fuente, situación, circunstancia o acto con el potencial de exposición. Es decir, que no es, no se manifiesta o no existe, pero tiene una cualidad en potencia, una cualidad intrínseca. No obstante, el riesgo es cuando ya existe la probabilidad. Así que, sin ser seguro, es muy posible que sea se cumpla, suceda o exista. Por su parte, la ISO 45001 define al riesgo como el efecto de la incertidumbre, siendo el efecto la desviación de lo esperado, ya sea en positivo o en negativo, y la incertidumbre como el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o probabilidad. En otras palabras, hay riesgo cuando no sabemos si algo se va a dar, en la medida en la que se puede presentar y las consecuencias que pueda generar, ya sea en menor o en mayor magnitud. Esta norma también define específicamente el riesgo para la seguridad y salud en el trabajo, como la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa relacionado con el trabajo, y la severidad de la lesión y el deterioro de la salud que pueden causar los eventos o exposiciones. Y de acuerdo a la Guía Técnica Colombiana GTC 45, que adopta esta definición, la evaluación del riesgo es el proceso posterior a la identificación de los peligros que permite evaluar el nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar. Vamos a realizar un ejemplo práctico de esta evaluación antes de seguir con otra definición de riesgo. Para este caso, tenemos dos trabajadores. El primero que debe realizar sus actividades utilizando una escalera simple de un tramo haciendo uso de casco de seguridad, gafas y guantes, y el segundo trabajador que utilizará una escalera tipo tijera haciendo uso de todos los elementos de protección personal necesarios. Según esto, el peligro identificado es trabajo en altura con escalera. Como habíamos dicho, el nivel de riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición y la severidad de lesión o enfermedad que puede generar. Entonces, nivel de riesgo es igual a nivel de probabilidad por nivel de consecuencia. Este método binario se basa en matrices de severidad y probabilidad expresada en forma de frecuencia o factibilidad de que se produzcan los daños, indirectamente tres factores. Y digo que indirectamente tres factores, teniendo en cuenta que el nivel de probabilidad está dado por el nivel de deficiencia por el nivel de exposición, donde el nivel de deficiencia es la magnitud de la relación esperable entre el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes con la eficacia de las medidas preventivas existentes, y el nivel de exposición es la situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros. Estas dos nos dan entonces el nivel de probabilidad, que es el grado de exposición de que ocurra un evento no deseado y pueda producir consecuencias, y el nivel de consecuencia es el resultado en términos de lesión o de enfermedad de la materialización de un riesgo expresado cual y o cuantitativamente. Vamos a calcular el nivel de riesgo para el primer trabajador resolviendo la fórmula. Empezamos con el nivel de deficiencia, que de acuerdo a la tabla que se nos da en la GTC 45, pudiéramos decir que tiene un nivel de deficiencia alto, donde el valor es 6, ya que se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja o ambas. Ahora vamos con el nivel de exposición. Supongamos que este trabajador se expone varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. Esto nos da un valor de exposición de 3. 6 por 3, 18, y esto nos da nuestro nivel de probabilidad. Siguiente, nivel de consecuencia, donde la peor consecuencia pudiera ser la muerte. Esto nos da un valor de 100, y 18 por 100 nos da un nivel de riesgo de 1,800. Por lo tanto, esto se traduce en que este trabajador se encuentra en un nivel de riesgo de 1, donde la situación es crítica, hay que suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control y realizar una intervención urgente. Ahora vamos a calcular el nivel de riesgo para el segundo trabajador haciendo uso nuevamente de la fórmula. Primero, nivel de deficiencia. Pudiéramos decir que para este trabajador el nivel de deficiencia es medio, lo que nos da un valor de 2, ya que se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada o ambas. Segundo, nivel de exposición, que para este trabajador también es frecuente, teniendo en cuenta que la situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos, con un valor de 3, y 3 por 2 nos da un nivel de probabilidad de 6. Ahora, nivel de consecuencia, que para este trabajador, en caso de que tuviera un accidente de trabajo, sería grave, porque puede causar lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal, lo cual nos da un valor de 25, y 25 por 6 nos da un nivel de riesgo de 150. Esto significa que este trabajador se encuentra en un nivel de riesgo 2, por lo tanto hay que corregir y adoptar medidas de control de inmediato. En conclusión, ambos trabajadores se encuentran expuestos al peligro por condiciones de seguridad, específicamente trabajo en alturas. Sin embargo, el nivel de riesgo es diferente para cada uno. El primer trabajador tiene un nivel de riesgo no aceptable, y el segundo trabajador tiene un nivel de riesgo aceptable con control específico. Volvamos otra vez a las definiciones de riesgo, y la norma oficial mexicana nos dice que riesgo es la correlación de la peligrosidad de un agente o condición física y la exposición de los trabajadores con la posibilidad de causar efectos adversos para su salud o vida, o dañar al centro de trabajo. Como expresión, el riesgo es igual a peligro por la exposición del trabajador. Esto nos revela lo siguiente. Primero, si no hay exposición del trabajador al peligro, no hay riesgo. Y segundo, si se elimina o reduce cualquiera de los dos factores, se controla el riesgo. Así que al interactuar el peligro y la exposición del trabajador se producen los riesgos, como por ejemplo, exposición del trabajador al fuego, riesgo de quemadura, exposición del trabajador al ruido, riesgo de hipoacusia, exposición del trabajador a trabajos en alturas, riesgos de caídas, y exposición del trabajador a energía eléctrica, riesgo de quemadura o muerte por choque eléctrico, arco eléctrico o ráfaga. Un ejemplo sencillo con esta definición que nos da la norma oficial mexicana es la siguiente. Tenemos dos pares de bañistas que se exponen al peligro físico por temperaturas extremas. No obstante, dos de ellos adoptan medidas de control, lo que disminuye su nivel de exposición en el tiempo. De acuerdo a los términos expuestos, la diferencia entre el peligro y el riesgo radica en que el peligro es aquello que puede causar daño y el riesgo es lo que puede ocurrir durante la interacción o exposición al peligro. El peligro no siempre reside específicamente en las cosas, sino en la manera errónea, insegura o negligente en que las manejamos e interactuamos con ellas. Y el riesgo es la probabilidad de que se materialice el peligro, es decir, que le genere daño a las personas, bienes o al entorno. El peligro es parte de nuestra vida diaria, tanto en el trabajo, en la casa o practicando algún deporte. Y el riesgo es el resultado de no tomar las medidas necesarias para minimizarlo. Más ejemplos. Peligro, altura, riesgo, caída. Peligro, energía eléctrica, riesgo, choque eléctrico, arco eléctrico o ráfaga. Peligro, objeto filoso, riesgo, cortadura o penetración. Peligro, ruido, riesgo, exposición al ruido. Peligro, cargas suspendidas, riesgo, aplastamiento. Un tiburón en el mar es un peligro. Nadar con un tiburón en el mar es un riesgo. Un tiburón por sí solo es un animal con el potencial de causar daño. En este caso, el riesgo lo produce un acto inseguro, es decir, la probabilidad de que el peligro te cause daño. Un león por sí solo es un peligro. Trabajar con leones es un riesgo. No obstante, al implementar un control, en este caso una jaula para aislar a la persona del peligro, disminuye el riesgo. El piso mojado por sí solo es un peligro. Si tenemos personas expuestas, es decir, que estén por el área y no hemos implementado medidas de control, hay probabilidades de que una persona se caiga. Por lo tanto, este es el riesgo. Sin embargo, si adoptamos medidas de control, como la señalización, podemos disminuir el riesgo. Recuerda, la identificación de peligros en el lugar de trabajo es solo el primer paso. Luego debemos hacer la valoración del riesgo, que es un punto importante porque permite gestionar los riesgos de manera adecuada y aminora el potencial de pérdidas protegiendo las vidas de las personas y bienes de la empresa. Espero te haya sido de utilidad esta información, que independientemente de la definición adoptada en tu país o empresa, hayas podido comprender las diferencias. De este lado te dejo otros videos que te pueden interesar. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y nos vemos a la próxima.